Ciudadanos de Benito Juárez coincidieron con la mayoría de los mexicanos tras señalar que las acciones emprendidas para evitar el robo de combustible son positivas, aunque a algunos no les gusta. Mediante un sondeo realizado, personas de diferentes edades se les cuestionó si está bien o no las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cerrar la llave al robo de gasolina, con resultados en afectaciones, precisamente por el bloqueo de gasoductos que están siendo promovidos por grupos de poder. Independientemente de las acciones del gobierno, pues esos actos de huachicolón no se deben hacer. Sea que sea el gobierno hay que combatirlos, sea cual fuera el gobierno se debe combatir. No se combatió antes porque ya sabemos por qué, pero ahora sí que es hora, un poco fuera de tiempo y va a dar más trabajo, pero sí es correcto, sí es correcta la acción. Sí lo veo bien porque pues desde cuándo nos vienen robando esa gasolina y no es justo que ahora, porque hay un nuevo presidente y también le quieren echar la culpa, que todo él arregle, pues no, él va a arreglar poco a poco las cosas, pero eso viene arrastrado desde hace rato, me imagino. Entonces, hay que ver todo eso que también andan saqueando y vendiendo ahí botes y todo. No sabría decirle, o sea, no sé, se supone que es por lo de los huachicoleros y así, ¿no? Entonces pues no sé si sea neta o no, pero pues hasta que no afecte aquí, pues me imagino que no va a haber mucho problema, ¿no? Y es que a nivel nacional se hizo una encuesta sobre la opinión pública en el que se refleja que apoyan con más del 50% de que sí son válidas dichas acciones para evitar el robo de gasolina, que es de todos los mexicanos, además de que estos son propiciados por grupos de poder, según señalan. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.